Yo quiero trabajar con el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar, y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar, en la viña, en la viña del Señor. Si bien no es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar, hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar, en la viña, en la viña del Señor. Si bien no es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar, y esclavo del pecado libre estar. Conducirlos a Jesús, nuestra guía y nuestra cruz, en la viña del Señor. Conducirlos a Jesús, nuestra guía y nuestra cruz, en la viña del Señor. Conducirlos a Jesús, nuestra guía y nuestra cruz, en la viña del Señor. Conducirlos a Jesús, nuestra guía y nuestra cruz, en la viña del Señor.